Muy bien, 21, 22, casi me sale un gallito Claudio, pero no, lo pude sostener. Estamos aquí para escuchar a Don Diego Landis, la economía, que bueno, es lo más importante del universo, del mundo. Bueno, vamos directo al bolsillo, como vamos siempre. Al bolsillo, ahí está. Salió la inflación de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y fue de un 10,8, y de alguna forma es el prólogo de lo que va a ser el anuncio, en un par de días, del INDEC respecto del IPC nacional. Bien. Obviamente, hablamos la semana pasada, que va a estar en dos cifras, las premoniciones y los deseos del gobierno quieren que estén más cerca del 10, las consultoras privadas lo dan más pasando el 12. ¿El 12? Sí, pasando el 12, entre el 11 y el 12. O sea, el doble de lo que salió el mes pasado, ¿no? En julio. Sí, y bueno, pero pos devaluación del 22%. Claro. Así que veremos finalmente cuál es el número, pero más allá del número, hoy por hoy, la economía del día a día de la persona que está escuchando a Radio con Voz, se da cuenta que es sufriente de todos, ve que puede comprar cada vez menos. Hay algunos indicios, no de bonanza ni mucho menos en este contexto, pero sí de entender que algunas cosas se están aminorando, por lo menos. Esa es la palabra. Bien. Porque no debería revertir mucho optimismo. Sí. El Banco Central hoy compró 58 millones de dólares. Bien. En lo que va de septiembre incrementó 100 millones de dólares. Bueno. Recordemos que luego de la plata que llegó del FMI, que subió las reservas que venían más que alicaídas, se lanzó el dólar soja y eso de alguna forma es una de las causas, entre otras, para lo que el dólar blue baje. Recuerde que lo hemos tenido cerca de 800 pesos, hoy cerró en 720. ¿Pero liquidaron los exportadores? Están, sí, están liquidando porque ahora hay una disposición por la cual el 25% de esa liquidación es de libre disponibilidad, o sea, no necesariamente en el dólar oficial, sino en el dólar financiero. Exacto, o sea, va a ser un poco más sabrosa la ganancia. Con lo cual, ¿eso qué hace? Que se liquide más, que de alguna forma el gobierno tenga un poquito más de espalda, si es que el contexto lo permite, claramente no, porque sigue el contexto macroeconómico adverso con esta inflación. Claro. Pero el dólar blue, como decíamos, bajó, el dólar MEP está bajando, el contado con liqui, que se llegó a pasar los 800 pesos, está más barato también en torno a los 700. Y era como demasiado 800, ¿no? Sí, 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 bueno, lo que se llama overshooting es una exageración del mercado. Bueno, vuelve a sus cauces o empieza a bajar. Y bueno, finalmente Massa salió a prometer el tema de ganancias. Promete de todo, de todo. Sí, soy presidente, saco ganancias. Sí, sí, sí. Ahora estamos prestos a presentar el proyecto de presupuesto. Muy bajo retenciones. Bajo retenciones. Bajo retenciones en economías regionales. Sí. Y después también presentó el proyecto de emplea PYME, que es algo interesante. Sí. Pero bueno, lo mandó a algún congreso que ya está inhabitado, digamos. Está de vacaciones. Está de vacaciones, esperando a ver cómo se van a dar. Vacaciones electorales. Lo bueno que tiene este proyecto es que, bueno, baja las contribuciones patronales al total. O sea, un exime del 100% y promueve el trabajo joven entre, bueno, gente de 18 a 25 años. Dos datos finales. Bajó interanualmente la industria y bajó interanualmente la construcción. De alguna forma estamos en una estanplación, ¿no? O sea, tenemos inflexión alta y tenemos una retracción de la actividad económica. Lo positivo es que 400.000 turistas compraron el previaje que estaba cerrando en estos días. Claro. Siempre los mismos, diríamos, pero bueno. Y en 44 millones, 400.000... Claro, el 1%. Es muy poco. Sí, sí, sí. Más allá de que, hay que decirlo, previaje fue un golazo. Un golazo de don Matías Lámenz, hay que reconocerlo. Siempre en la esquina tengo una inmobiliaria y le pregunté hoy, justamente antes de venir, me dice, no se vende nada. No se vende nada, salvo algún loco que quiere comprarle un departamento al hijo. Pero nada, nada, no se vende. Solamente alquileres y nada de venta. Está todo parado, pero dicen que están tocando el piso. Que a partir de ahora van a empezar a subir. ¿Le parece? Buah, ¿qué va a ser? 21 a 28.